ah y y y y y y y y y usted usted niña fuerte freno la escuta y dice no 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 vaya muy rápido para que tu hermana se mantenga detrás de nosotros los frenos siempre he puesto sin apretarlo mucho para que no vayamos tan lento es bueno soltarlo un poquito para que no se caliente mucho vamos sin miedo gente suelta el freno un poco eso dale sigue para allá dale vamos vamos muy rápido espérenme eso es mira tu hermano mira tu hermano como manera hey adiantre mira esa cuestita cuesta la vista dice gaby vamos tú la subes como tú puedas yo puedo dale 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 que entonces yo no puedo subir después mira ya lo que te falta ahí está donde está el sol dale motívate vamos adelante vamos adelante vamos adelante mira ahí en esta cuestita coge velocidad dale para que suba en la otra a las millas dale dale vete para que a lo más lejos que llegue suelta ese freno dale que para allá en la otra vamos eso aunque vaya rápido no lo pongas vamos vamos ahora con la pierna dale eso es ahí eso es eso bye hay hay espérate gaby espérate Escúchame Escúchame Cálmate, cálmate ¿Ya? ¿Estás calmadita? Todavía me duele Sí, yo sé que te duele Espérate, espérate, espérate Déjame decirte algo Estás llorando porque te duele Pero lo más, lo más, lo más por lo que estás llorando Porque te asustaste Estás asustada Escúchame, yo sé que te duele Yo te voy a llevar donde mamá Pero mira, escúchame Pero no te pasó más nada Así que tranquilita, no te asustes más nada que estás bien ¿Ok? ¿Sí? Bien, ok, vamos a llevarla donde mamá Pero mira Lleva la scooter porque yo no puedo llevarte Y cargar la bicicleta Y la scooter todo a la vez Vamos ahora con calmita Sí, sí, sí Sí Ve que puede caminar Sí Vamos para allá Sí, lo sé, lo sé Ok Vamos con calma ¿Tú crees que te pueden montar y seguir? Porque Si caminamos Nos vamos a tardar más en llegar allá ¿Tú crees? Pero ahora no vayas rápido ¿Ok? Viste No te pasó nadita Muy bien Muy bien Ya se te fue el susto, ¿verdad? Sí Ahora ve con calma Yo me iba a caer para adelante ¿Ah? Yo me iba a caer para adelante Pero como me iba a bajar Pues se cayó para adelante No, no, no Si eso pasa Tú lo que tienes que hacer es Tratar de correr al lado de ella Si tú sientes que te va a caer Tú pones los dos pies en el piso Y corre No, no pares tampoco de cantazo Es correr al lado de ella Para que vayas bajando de velocidad Pero nada No te atreves a bajar aquí suavecito Con los frenos bien puestos ¿No? Está bien Está bien Bájalo caminando sin miedo Y yo voy al lado tuyo ¿Qué te iba a decir ahora, Gaby? Que por suerte, ¿qué? Que por suerte tenía el casco Que por suerte tenía el casco ¿Viste? La importancia del casco Por eso yo les digo siempre Cuando vayamos a salir así El casco Si no tienen casco No van a correr nada Es obligado Sin casco no se corre Les doy un tique a los dos Ahí, ¿viste? El llanito Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Tú eres una mujer fuerte Ya tú no eres ninguna bebé Eso es Mira Ya se olvidó de que se cayó Ya se lo he olvidado el dolor Con el casco todo hiroteado Pero eso es nada A ver, la vijilla da El casco es tílo o boina ¡Suscríbetewear a mano! ¡Suscríbete a You Razán! ¡Buscríbete a You Razán! ¡Suscríbete a way! Si no tienes que creerlo Gracias.